vamos a preparar unas galletas con mermelada y vamos a necesitar una charola con papel de cera una rejilla para las galletas vamos a necesitar moldes para cortar las galletas necesitamos uno grande y uno pequeño vamos a necesitar masa para hacer las galletas yo ya tengo esta receta en otro vídeo les voy a dejar la receta en la cajita de descripción vamos a usar un rodillo y vamos a ir poniendo harina y vamos a ir aplanando la masa yo la voy a dejar de un cuarto de pulgada vamos a estar usando los corazones una vez que hayamos terminado vamos a usar el corazón pequeño y vamos a ponerlo en el centro si ustedes quieren usar esos corazones pequeños para galletas pueden hacerlo acuérdense que la cocción de la galleta va a cambiar dependiendo el tamaño y el gruesor de la galleta que una vez que terminemos los vamos a pasar a una charola aquí voy a ponerlo en el refrigerador por 5 a 10 minutos aquí ya pasaron los 10 minutos los vamos a poner al horno a 350 grados fahrenheit de 13 a 15 minutos aquí las galletas ya están listas las vamos a dejar reposar por 5 minutos una vez que hayan pasado los 5 minutos vamos a poner las galletas en la rejilla y si se fijan aquí las galletas están cocidas pero no están quemadas y aquí vamos a ir poniendo todas las galletas en la rejilla y ya una vez que las hayamos puesto todas las vamos a dejar reposar de 5 a 10 minutos aquí tengo más masa y vamos a hacer corazones estas galletas las vamos a hacer en diferentes a las que hicimos al principio aquí voy a poner mermelada en el centro yo puse alrededor de una cucharada y lo vamos a poner en el centro una vez que terminemos vamos a poner la otra galleta con el corazón y ésta las vamos a llevar al horno así como están a 350 grados fahrenheit de 15 a 16 minutos aquí ya las galletas reposaron lo que voy a hacer ahora es que voy a poner azúcar glas en un colador y voy a espolvorear el azúcar glas en las cuatro galletas de enfrente una vez que terminemos voy a usar mermelada y lo voy a poner en el centro de los corazones ya una vez que termine voy a ir poniendo las galletas espolvoreadas del azúcar glas y así es como nos quedaron aquí las galletas ya están listas las vamos a dejar reposar una vez que se hayan enfriado les vamos a espolvorear azúcar glas y yo también hice un glaseado con agua y azúcar glas y lo dejé tipo fluido se lo vamos a poner arriba a las galletas y así es como nos quedaron las galletas espero les haya gustado este vídeo deditos arriba hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video.